Corazón, aquí te quedas Siento mucho abandonarte Y aunque sé que es imposible Voy a hacer por olvidarte Yo sé bien que también sufriré Lo mismo que sufro yo Pero quieres burlarte de mí Pero quieres hacerme llorar Y eso no se va a poder Yo sé bien que tú me quieres Aunque me finjas enojo Aunque tú no me lo has dicho Ya me lo han dicho tus ojos Yo sé bien que también sufriré Lo mismo que sufro yo Pero quieres burlarte de mí Pero quieres hacerme llorar Y eso no se va a poder Yo voy a llorar Yo voy a llorar Yo voy a llorar